¡Qué chistecito! No, sí, sí, hay que decir que a ti se pone todo muy fácil, ¿eh? Madre mía. Vamos a ver. Vamos a ver. Se llama Linda Brown, ¿vale? Evento paranormal. Algo me dice que va a ser de todo menos Linda. O sea... Normal, apellidándose... Apellidándose... Apellidándose Brown lo tuvo más tonta. Brown, tampoco va a ser marrón. O sí, porque hay algunos que sí. Luego, crucifijo, no te pongas en medio, coño, que no veo. MF. Pues ya está. Evento paranormal, crucifijo y MF. ¿Ha quedado claro, Palinete? Sí. Sí. Pues no, me toca el violín. Bueno, uy, no, me toca el no. Tocas el violín. Que suena muy mal. Mira, venga. Dos minutos sin ataques. Múvanse, múvanse, múvanse. Run. For your life. Run, boy, run. Podemos correr. Vamos a ver. Vaya por la zona de las que están paradas. Pero por qué tú lo dices. Buenas tardes, ¿verdad? Porque tú lo dices. No entiendes, entranquilos, están adornos. No, vale. Me parece que cae el otro para mí, está adornos. No, no. Te esperate, ¿qué? Eh, creo que hay otra habitación. Es aquí, es aquí, donde la cuna del niño. Eje, jeje. En la entrada. Sí. Sí. Y tiene toda la mía. De 10 grados, 11 grados. Hur, hur, hur. Aquí no. Aquí no es. Vaya los gilipollas. Hacío. Es otro sapo, ¿no? Sí. Ahí no es. Vamos a poner aquí los spirit box. No veo huellas dactilares. Hostia. Las huellas dactilares. Oiga, deje huellas dactilares, fantasma. ¿Eres por casualidad un fantasma islámico? ¿Te ignoraste de esta casa? Mira que a veces pienso que es tonto, pero es que luego vais y se supera, ¿eh? Hostia puto. Haga algo, haga un evento paranormal, señor. Me llevo MF y crucifijo, aviso a los navegantes. Vale. ¿Cuánto tiempo queda, Rocío? Eh, 34 segundos, 33. ¿Usted hizo cabum en esta habitación? ¿Hizo cabum? ¿Qué son normales? ¿Usted es más de ala o de a la mierda me inmone? ¡Ay! ¡Su puta madre! ¡Joder, José! Ah, mira, detecta con MF, has encontrado, ¿no? Eres una niña, claro, es una cuna, aquí es lo que hay, pues. No te jode que no... Que está aquí. Tu padre, José, mil veces, lo siento. O sea, tu padre no, perdón. No, mi padre, padece. Prima. ¡Joder, que esa puta niña que corre, pequeña, coño, que susto me he pegado! ¿Haparecido? Eh, temperaturas bajo cero. Ha aparecido, macho, cuckoo, y yo, aquí en Muna. ¿Y el MF ha dicho algo? Sí, eh, cuatro. Y yo le digo, ¿quieres un poco de clap, que las... ¡Clap, que les! ¡Clap, que les! ¡Pien de clap, que las hay huellas dactilares! Eres una niña muy guarra, dejando manchas en las puertas. ¿Te hago foto? Sí. Ven, ven, ven. Pero tú, Rocío, eres pedofilia. ¿Cuántas el otro? ¡No me hubo! ¿Dónde están? Vaya mierda de juego. Tú las ves, yo no. No sé si decirlo, pedofilia o necrofilia. ¿Necro pedo? Necro pedofilia. Pedo, necro, necro. Y pollas. Pero eso en mi país no es ilegal, la necro pedofilia. Qué horrible. ¿Cuánto hay? Horrible. ¿Cuánto había de MF? Yo he visto cuatro. Es que ahora estaba sonando tan bien. Y he visto cómo se movía la pelota. He puesto la sal. Falta poner el sensor y la cámara, chicos. Espectro o Banshee. Espectro o Banshee. ¿Qué tenemos de prueba? Espérate. Te lo he dicho. Huellas dactilares y temperatura bajo cero. Pero no tienes que decirlo en otro idioma. Espérate, que ahora... A ver, Espectro o Banshee sería MF nivel 5. Espectro sería Spirit Box. Ah, no, Spirit Box eso. Ya, pues hemos probado las dos cosas y no ha asaltado. Alguna de esas tiene que ser, pues... Se comunica a solas, eh. Eh, vale, pues me quedo a solas. Venga. ¿Qué? Venga, va. Cabrón. ¿Cómo ya? ¿Asalta el del crucifijo? No sé. No. Pues entonces está intacto el crucifijo. O eso va a sudar de mi puta cara. Como antes. Pero esto es intermedio, no es profesional. Igual no... Igual es más mierda, no sé. ¿Alguien lleva la cámara? Yo. Yo. ¿La de vídeo? No. No hace falta, si no hay orbes. Ah, bueno, cierto es. Es que hasta el libro te lo puedes llevar de paseo, si quieres. Sí que me podéis dejar, si queréis, una cámara. ¿Dejo aquí? Toma. Ah, vale, pues nada. ¿Cuántos tiene tu carret? Tres. Pero bueno. Voy a apagar las luces. ¿Aspiritbox está encendida? Sí, está encendida. Momento, refío, coño. Vale. Vamos a ver. Asómate aquí, infiel. Infiel, te declaro la guerra santa. ¡Viva! Tú, Teddy. Hablado por la Spiritbox. Hablado por la Spiritbox. Venga, te dejo a Abdullah, a tomar por culo. no te quieres salvar por un crucifijo el espectro tiene una reacción tóxica de entrar con la sal y ha entrado con la sal así que eso queso venga, no salta el crucifijo no, hay que hacerlo de hecho, no sé si tengo más espacio si, tengo uno más para traer otro crucifijo venga voy yo que he puesto menos cosas hola, Wiss ¿estás aquí? comunícate conmigo sí, Spirit Box definitivamente ¿qué ha dicho? no se ha dicho algo no lo he entendido bien si te fijas en la Spirit Box te pone lo que ha dicho ¿estás aquí? asoma, tengo el clapkales y que va rico ya no le hace gracia a mí haciendo no, no, no salta, no salta, no ha saltado no, no, no salta, no ha saltado voy a leer un libro mientras hemos dicho Spirit Box entonces es un espectro el espectro eh, tiene una, no deja, no atacan principio cuando entran en contacto con la sal nos hemos encontrado antes con un demonio, Xavi ah, qué rico era una casa super rico Star está aquí ¿y qué? eso ya lo sabemos les gusta no, Linda Brown es que hay un cartel aquí que pone Nancy he le tra bout la mano si no, no, no está a6, no a5, 5 a5 por el culo 3. No, 3, ya está, 3. La, 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 la. Se comunica a solas, ¿no? Sí. ¿No te apetece un poquito de falafel? Falafel rico y pescoo. Pues Chavi, antes con el demonio. Sí. Dice, estábamos en el comedor de la habitación. Dech, de, de, del, 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 de, del, 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 el comedor de la casa. Y, salta a José y dice, está al 50% todo en el back friday. Y hace el demonio. ¡Pom! Me aparece de golpe. Y dice, Chavi, mira. Eh. Vamos a ver. Oye, que está al 50% todo lo que se relativas a chalecos bomba, a partir de, no sé por qué me ha dado porque es Islam, s. En el caso es que hay un crucifijo aquí, mata al crucifijo, ataca el crucifijo, ya, es infiel, te acciona, Linda Brown, deja de mover cosas, pedazo de hija de puta, es que un poco más si se lo afojan, ¿sabes? No quiero atacar, ¿cómo va mi cordura? No la real que está en negativos, pero, 32%, 32%, soy un blanco fácil, eso dijeron las torres gemelas, ¿este vídeo va a ser censurado en YouTube? ¿Eso te va a decir una banda internacional por política? ¡Besuda a la polla! Puerto de las partes Hostia, se ha puesto a darle a las luces como una loca No sé, soy yo, hago la linterna, tío Ah, ¿qué eres tú? ¿Pero dónde estás tú? En la, afuera, haciendo luces Está 6, está 8 Mira, está 8, corre, aprovecha Aprovecha, venga, 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 las rebajas del ex, Freddy Cuidado, Freddy, ¿dónde está? 8 Es que, estamos aquí, pero, ¿qué pasa con la sal? Te has entrado con la sal y te ha entrado la bajona 6 4 Prueba otra a mí y me suda de mí Lo hacía, te intercambias Que yo si me muero me pasa, no me da igual, si no llevo una linterna potente y otra cosa más Creo que esto es la más bonita he hecho ¡Ay, qué bonito! Bueno, pues prueba suerte Venga Olé, los caracoles Yo es que ya he probado de todo Te dejo la cámara de fotos para que le hagas ahí un fotobombi Te decía, ¿sabéis que salta José? Dice, hay 50% de descuento en las tablas de Ouija Sí Avistad y hazte si salta lo de... Lo del crucifijo, te damos un tabla Bueno, no, que difícil, porque está la casa Linda Brown Linda Brown ¿Estás aquí? Lo sé ¿Cómo que le ha saltado un evento paranormal si se ha estado ahí haciendo luces y mierda? Pero normal Parece que los efectos paranormales no quieren Linda Brown ¿Están saliendo solo eventos para mongolos o qué? Kimmy A este pandanmo le gusta Kimmy Mátame Mátame Cada vez que se pone Rosy a hablar me recuerda de repente a la Dori A la Dori A la Dori Dori Mira, está aquí, se mueve Mira, pelota ¿Dónde está Linda? Linda Brown La pelota Lánzamela, vamos a jugar Dale Dale A la Dori A la Dori Joder, que pocas ganas de atacar Mátame, señor Ven aquí Madanita Linda Brown ¿Quieres jugar a los juguetes? Mira, tiene un balancino, un caballito ahí De sopiego Ven aquí Linda Brown Oiga, que te dan una señal Soy yo Una persona grande Una persona grande Que vienes a buscar a ti Solo he detallado la cámara para verte morir en directo Que le gracias Que detalle Te imaginas que me revienta en cuanto salgo por la puerta Linda Brown, ven, nos están grabando Esto tiene que ser épico, ven aquí Mátame Linda Brown, vamos a hacer pelis-snap Están esperando a que me mates Mátame Linda Brown Tienen la cámara aquí Sonríe, saluda Hola, que tal, amiguetes Me encanta Estamos aquí en pleno directo, muchachos Hostia, se ha apagado la cámara Ah, no Seis Perdón, le he dado sin querer, joder ¿Se ve? Se ve, se ve Perdón, problemas técnicos Acá hay cámara Linda Brown Venga, nos están grabando Mírala, parece que está haciendo sentadillas Está haciendo sentadillas Venga, entrenemos, chicos Tendré la virtual Y ahora, dobla 90 grados la espalda para atrás Linda Brown, vente para acá Venga, uno, dos, uno Que no juegues con la pelota Vamos a hacer sentadillas Uno No salta el elemento para robar y salta ahí la pelota a los cojones Hija de madre, ven aquí Ven, vamos a entrenar Dice que no le gusta Que hagas el pinopuente Venga, sentadillas No es hacer otra cosa, joder Venga, vamos, vamos Ven aquí Un, dos, dos No bajes, no bajes No bajes, no bajes Me parece que eres un fantasma fofo Dile, Linda, eres una gorda arqueoja ¿O qué? Linda, ¿qué te pasa? ¿Tienes miedo? Te aburre Ven aquí ¿Qué te pasa? ¿No quieres salir? Eres tímida Ven aquí Ven, adelante de la cámara Ganaremos una pasta Vente para acá Mátame, justo enfrente Venga Me voy a poner aquí Para que me vean bien Mátame Mátame Kill me, Linda Brown Kill me No me quiere, papá Te diría que probaste con el árabe Pero a mí no me ha funcionado Brown Pues no sé, ¿en qué idioma más le puedo hablar? Dile, ¿estás aquí? ¿Te contestaste por la Speedbox? ¿Estás aquí? Esta no me contesta, no me entiende Are you here? Tampoco El inglés se va bien, ¿eh? ¿Está encendida la Speedbox? Uy No 8 Mátame Venga, mátame Kill me, wey Evento paranormal hecho Sí Evento paranormal hecho No Linda Brown Mátame Gracias 9 Por favor Sálvame Linda Brown Mátame en directo, venga Mátame en directo, venga Mátame en directo, venga Mátame en directo, venga De 9 a 1, tío Linda, Linda Brown Es así de como, la mato, la mato, la mato, la mato, no, venga, mátame Se ha hecho un gatillazo en toda la venga Que nuestro hijo no se ha hecho, ¿no? No Que me perdió por un segundo Pisa de madre Linda Brown Dile, dame una señal Vale Dame Linda Brown Dame una señal o un guantazo Ven aquí Un guantazo, ¿no? Que ya hemos visto que deja huellas en las puertas, seguro que no se lava la guarda Aguantazo Se pega el COVID por todos lados Se pega el COVID Ese inglés, Rocío, el Spangly lo haces igual en el curso Of course, mi arma Mi arma Mi arma Of course, my weapon Of course, my arm Venga, va, quiero mejorar A ver Linda Brown Mi arma es mi brazo Idiado, sí Dile, pero era por lo de mi arma, mi arm Vale, igual Mi gun Mi gun, sí, sí Venga Yo qué sé, dile ¿Eres adulto? ¿Eres niño? ¿Qué eres? Deja de jugar con las puertas, Linda Brown Ven aquí ¿Qué eres? ¿Eres niña, no entiendo? Pequeña ¿Qué años tienes? ¿Estás aquí? ¿Quieres jugar a un juego? Ah, que está aquí el otro también No, no, estoy... Ah, no Ah Ah Dile... Oye... ¿Qué pasa? ¡Uy! ¡Lofío, vente para camión ya! Está hecho que es mi viejo Sí, te ha salvado el vellejo Se ha ido Si lo se la dejo hay un rato más Vaya Joder ¿A ver? A ver, no me da burro Vamos a dentro otra vez Vale Ahí te puedes ir Ahí te esperamos A ver, edete, a ver Ya está hecho todo Ostia, que ataca, que ataca Oh no, oh no, oh Se ha escapado la botella de abajo, digo Sí, lo siento a ver Bueno, pichas, está ya, ¿no? Ya está, era el espectro Voy a dar a tirar este pelador de abajo cero y spin it boss No, si lo respecto lo tiramos de tal... de... de de... de... desde hace media hora Hoy está que se traba y va 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 Madre mía, es que yo y vocalizar no pueden ir en la misma frase. Como la mía. ¿Eh? Que la mía tampoco podría ir. Ojo, cien de pasta. Aquí ha habido una mezcla de Spanglish con un islámico ahí raro. Tranquilos, mi inglés se irá mejorando porque voy a clases de inglés. Típica el de que van de Badalona. Eh, lo sigo yo cada día. O inglés yo tampoco voy a inglés, me refiero práctico en inglés yo tampoco.